¿Qué pasa? ¿Qué ya tenemos ahora también? No me cuesta 10 mil contras a los otros. Y la primera vez son 10 mil. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. 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 Hello? You're back. No way. Yes. Yes. No way. Yes! Can I get some service over here? OK. Time for the next question in the Groom Quiz. Preguntamos a Jason, ¿dónde fue tu primer beso? Eh, en el maíz? ¡Bien! Dice, en el baño de la hamburguesa. ¿Qué? No he encontrado con nadie en la hamburguesa. Uh oh, malo. Dice, en el baño de la hamburguesa. Dice, en el baño de la hamburguesa. No, 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 no. ¿Para? 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 Dice, en el baño de la hamburguesa. ¿Para? 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 El precio está aquí, solo en los santos. Quisiera comprar algo para Barb, para ver los animales, pero no sé si. Voy a hacerle un poco de esa sopa que le gusta. Además, Barb nunca te agradecería por ningún tipo de esto, ¿verdad? ¿Quién es el hombre que está dormido en el baño? No sé. Creo que regresó con Megan y Hayley. ¿Era un verdadero cop? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Best to assume everyone's a stripper for the next play! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Sus autobús es el coche! ¡Sus autobús! ¡Sus autobús! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Te olvidaste de Simeon? ¡Gam! ¡Surely me necesitas! ¡Suscríbete al canal!